No quería prender, ahí prendió, pero se está apagando Ay, ay, se está apagando Ahorita empecé a grabar, pero poquito antes de eso se agarró estareando bastante rato Y luego hace rato la moví Y cuando la estaba moviendo, pum, se apagó A ver si ahorita no va a hacer lo mismo Vamos a ver A ver qué chau Pero se tardó en prender Esa es la queja muchachos y muchachas Bienvenidos nuevamente al canal del Paninauro Diagnostics Tenemos estos dos RAM Que tarda en prender y se les apaga Se les apaga corriendo Se les apagan los saltos Y efectivamente, yes Yo ahorita la prendí y se apagó Y luego la estaba moviendo y se apagó Y ahorita, como les digo Nada más que ya la segunda vez que le di, ya prendió Se dieron cuenta, pero no prendía Le daba así Y no, no prendía Así que vamos a ver qué he hecho Ahí tiene el check en prendido Ok, vamos a usar el Autofix D1 Pro Vamos a ver qué nos encontramos con esta RAM Diagnosis Que no quiere prender Vamos a ponerle qué Autodetect A ver si lo agarra Porque es 2004, creo Si es 2004 Muchas veces depende del año del carro Para que te pueda agarrar automáticamente el bin Hay mucho reflejo Dos Repair order 231 Vamos a poner Ok Si lo encontró Si ese es Vamos ok Como que Decor in fail Si ese es A ver Se me hace raro que Lo lea acá arriba Pero luego dice que Decor in Ok Bueno, déjenme checar esto Y ahorita le seguimos Bueno Si no quiere Automatic Selection Le ponemos manual Manual Selection A ver si así nos deja Qué año es Vamos a ponerle Es una 2004 Ok Type Es una RAM Y le ponemos ok Qué más nos va a pedir Prescan Si Que cheque todo el show Le ponemos Fault Scan Aquí First name Let's play Required Déjenme poner Esa información Ok Ya Ahí va a empezar A checar Los módulos Encontró Tres códigos En la computadora Perfecto Aquí está Miren Bueno Déjenme que haga Todo su show Y ahorita Regresamos Ok Aquí tenemos El reporte Mucha Mucha luz Tres códigos Uno Uno En la transmisión Y uno En el body Control Ok Crank shot Position Sensor Circuit Activo Multiple Cylinder Misfire Activo No crank Sensor Learn También activo Ok Y acá Line pressure Sensor Circuit Low Ok Esa es la transmisión Dumb switch Input Open Ok No se diga más Tiene sentido Reporta la nube Ahí está Le ponemos El Que me traje Bueno Un millaje Perfecto 2x38 921 Save Ya se Ya se creó Perfecto Ok Miren A ver Vamos a chequear Una cosa Si te está dando Código Del Crunch Position Sensor Vamos a ver Si se mueve La aguja Al tiempo Que va a prender Ahí prendió Y ahí se movió Ok Bueno Va a poner En cambio La va a poner En cambio A ver Si se apaga Te digo Que se me apagó A ver Vamos a tratar Vamos a tratar De moverla Ok No se apagó Ok A ver No se apaga Quiero ver Si se apaga No se quiere apagar Bueno Que harían Ustedes Muchachos En una situación Así Como está Marcando El CKP Creo que Lo que voy a hacer Es poner El osciloscopio Quiero checar La señal Al sensor Los tres cables Que le llegan Quiero agarrarme De ahí A ver Que está pasando Si el sensor falla O a él Se le corta La corriente Ok Eso es lo que procede Porque Ahorita A ver Si lo Cada que la prenda Voy a tratar De grabar A ver Si la pesco En una de esas Que les digo Que no No quiere No quiere Prender Ayer le traté Y dos veces Haciendo esto Se me apagó Así Dos veces Pum Entonces Ahorita ya no lo quiere hacer Muy bien Déjenme ver Que show Seguimos aquí A ver Vamos a ver Si prende Si prende Ahorita Vale A la hora Que no Quiero que falle Está trabajando Bien Se la apago Secamos Acá los RPM Ahí Bueno Está trabajando Bien Le voy a conectar El El osciloscopio Ok Recuerden Que en el Otofix D1 Pro También puedo Tener acceso A Identifix Obviamente Si tienes Para La plataforma Que la estés pagando Cada mes Puedes entrar Así que aquí está Miren Crancha Position Sensor Este que dice Pink Yellow Si se dan cuenta Miren Se une a varios Ya lo chequeé Muchachos Ese debe ser 5 voltios Ok Ahora El de este De aquí Dark Green Blue Ese también Se une a varios Miren Aquí Y ese es Tierra Dark Green Blue Es tierra Entonces El otro Este dice Brown Light Blue O sea Café con azul Bajito Esa es la señal Que debe de llegarle A la computadora Entonces recuerden El pink Es corriente 5 voltios El dark blue Viene siendo tierra Y este cafecito Con azul Debe siendo corriente Déjenme les muestro Aquí Cómo estoy conectado A ver si se aprecia Vamos a ponerle A la luz Aquí está Miren Este de aquí Es el pink Yellow Ese son 5 voltios Y luego el azul Ese que se ve azul Fuerte Con verde Ese es tierra Y este de aquí El cafecito Ese se ve café Y tiene una línea azul Muy pequeña Esa es la señal Allá está el sensor Miren Allá está el sensor Ok Así que Vamos a A checar esto Mientras le estoy dando marcha A ver que pasa Y cuando no quiere prender Que es lo que pasa Porque les digo Que si me lo hace No tengo ni que ir a correrla Aquí en vez Le doy No quiero prender De eso se queja el cliente Vamos a checar A ver que chau Ok Ahora Ya con el osciloscopio Hotel MaxiScope Conectado aquí Al escáner Nos vamos a ir A la función De osciloscopio Perfecto Aquí está MaxiScope Lo vamos a conectar Le picamos acá Que lo encuentre Finding Finding Devices Esas luces amarillas Déjenme cierro la puerta A ver si se apagan Ok Ahora El Canal A Lo vamos a poner a Vamos a ponerlo 10 voltios También el B Lo vamos a Activar Lo vamos a poner 10 voltios Voltios Y el C Igual Lo vamos a activar Le ponemos 10 voltios Perfecto El El A Es el crank Ay no No lo apagues Aquí Lo movemos para acá abajo El B Lo movemos Aquí El C Anda muy lejos La Tierra La Tierra Ahí está Miren De hecho Lo está marcando Como Tierra Perfecto Entonces El El Verde Dijimos que era 5 voltios Lo vamos a dejar Aquí también Justo con este Y Así Así Vamos a dejarlos ahí A ver si Lo prendo Ahí prendió Ok Vamos a Está muy 10 voltios Se me hace Que lo voy a poner A ver A 5 A ver Vamos a checar 20 milisegundos Estoy jugando Aquí Me gusta más Así Se ve más Pequeño Este El canal B Si se dan cuenta Miren En el canal B Aquí está La Tierra Aquí está La Tierra Y de donde Me lo está Marcando 5 voltios Se dan cuenta Entonces Tierra 5 voltios El canal C Ahí está Tierra Y ahí mismo Está la Tierra Ahí está La rayita Ok Entonces Estamos bien Estamos bien Pues si Ahorita está Aprendiendo Time base Ok Lo que voy a hacer Aquí Es que cuando No quiera No quiera Aprender Que esté Quiero ver Si tengo Esto Muchachos Esta es la señal Que me interesa A mí La del CKP Vamos a apagar Lo apagamos Le ponemos La llave Y ya se quedan Ahí las líneas Les digo Que en una Esa Si ya No prende Pero ahorita Si Aquí la Pausamos Aquí le damos Para acá Para acá Para acá Déjenme ver Cuando no quiera Aprender Es más Ahorita Déjenme Salgo Me voy Otra vez Al escáner Me voy Al escáner Estoy Estoy en Ovidi2 Ay perdón Me voy a ir DTC Y aquí está Estos son los Códigos que tengo Los quiero borrar Erase codes ¿Quieres borrarlos? Si Ahorita tiene Prendido El check engine A ver Vamos a ver Le ponemos Que si Dice que hay Que apagar El motor Perfecto Apagamos Ponemos La llave Lo ponemos Ok Aquí todo Pinta Que es El sensor Muchachos Ok Pero Pues no Porque pinta Para allá Me voy A confiar No Foul Codes Detected Ok Me salgo Light data Aquí está Lo que mostré Hace rato Entonces Me interesa Es que es lo malo Yo necesito Que me lo haga Apagamos Ponemos Ponemos La llave Nos damos Otra vez A osciloscopio Acá Ponemos Que Siga Corriendo Bueno Así voy a estar Hasta que En un momento Ya no me Quiera prender Y yo necesito Ver Si tengo Esta señal Que no se me Caigan Los 5 voltios Porque recuerden Una cosa La computadora Le tiene que mandar Los 5 voltios Al sensor Y el sensor Debe tener Tierra Para que el Trabaje Si cuando yo Le estoy dando Resulta que no Tengo 5 voltios Aquí Ah bueno Entonces habría Que investigar Eso Pero si Si tengo 5 voltios Y tengo Tierra Y nomás Se agarra Estareando Y no quiere Prender Que es lo que Si me ha Hecho Entonces Y solamente Diremos Que es el sensor El CKP Mientras no Porque yo no sé Si se está perdiendo Estos 5 voltios Recuerden esto Aquí está Tierra Acá está 5 Entonces Mira Ahí se apagó Se dieron cuenta Y los 5 voltios Siempre los tuve Miren Ahí está No he perdido 5 voltios Y esta cosa Se apagó A ver Espérate Déjenme la paro Nos regresamos Te pescamos Individuo Vamos a regresarnos ¿Dónde fue el fallo? Y a ver Si no me emocioné De más Y no lo alcancé A agarrar Aquí Aquí fue el fallo Miren Se dan cuenta Aquí se hizo Este completamente Aquí así Más largo De lo normal Chequen Miren Aquí empezó el fallo Pero y que pasa En ningún momento Perdió los 5 voltios Muchachos Si estos 5 voltios Se hubieran caído Para acá Entonces tú dices Ah La computadora Dejó de mandar 5 voltios Pero no Para eso Se usa el esciloscopio Miren Para darnos cuenta Que cuando Se presentó un fallo Que lo ocasionó Falta de tierra Falta de voltaje O el sensor Fue el que dejó De trabajar Aquí está claramente Miren El sensor Dejó de trabajar No se diga más Esto es lo que yo quería ver Vamos a ponerle Que corro otra vez Y vamos a ver Ahorita va a prender De seguro Si ahí prendió Unice Ya ven Es que si Les digo Que me dijeron Que se apagaba Corriendo Se apagaba En un alto Y a mí me tocó Que aquí Moviéndola La prendía De ratito Se apagaba Y como se pudieron Dar cuenta Aquí precisamente Esta individua Nos hizo el favor De apagarse Para nosotros Confirmar Que no perdemos Ni tierra Ni voltaje Entonces El sensor No sirve No sirve Manu Ok Miren Ya está comprobado Muchachos Ya no tendría Que esperarme A que ya no quiera Aprender Pero ahorita Nomás estoy viendo A ver si se le ocurre Otra vez A ver si se le ocurre Aquí mientras Estamos platicando Se apague Bueno Ya vieron Que se apagó Ya lo voy a parar Voy a estarle Mejor ahorita Me interesa más Tratar de prenderla Y que no quiera Prender Eso me interesa Déjenme la pausa A ver Vamos a Prenderla Ahí prendió rápido Ok ¿Saben qué? Vamos a Vámonos otra vez Al escáner Al escáner A ver si Ok Me salgo de ahí Me vuelvo a meter Nuevamente Que lea códigos No No hay códigos Recuerdan que los borramos Y luego Se apagó esta cosa Entonces No lo detectó Esa Esa apagada No lo detectó No Quieres salirte No Entonces Voy a estar haciendo esto Muchachos Voy a estar aquí Con el osciloscopio Les digo que yo Ya para mí Ya está claro No se perdieron Los 5 voltios Estos Ni la tierra Y este individuo Se paró Se apagó Pero Me gustaría Nomás Me gustaría Que se agarre Y que este se mantenga aquí Este se mantenga aquí Y este no se vea nada Y este De repente Que prenda Y ya se ve aquí La cosa esta Eso es lo que me gustaría Captar Pero ahorita no quiere O está trabajando Perfecto No se diga más Voy a estar haciendo esto Ok Una vez más Se dieron cuenta Cómo se tardó Un poco A ver Se tardó Un poco más De lo normal Aquí está El arrastre Miren Muy Muy largo Esto Y luego ya Aquí empezó A trabajar Bien Se tardó Este individuo Antes de emprender Miren 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 Saben que no he hecho No Pero es que no Les iba a decir No he ido A mover el alambrado Nomás Porque en otras ocasiones Me gusta andar moviendo Y pum Se apagan Pero no Aquí claramente Esta Se apagó Se apagó Y no le movía Nada Pero no está Por demás Voy a ir a hacer eso Voy a estar moviendo Ahí el arnés A ver si algo Como quiera Un falso contacto También le afecte Porque ya me pasó Con una Que eran dos Problemas Era el conector Y aparte el sensor Entonces no me voy a confiar Déjenme hacer eso Voy a ir a moverle Allá el arnés A ver si se apaga Ok aquí tenemos El arnés Lo movemos Movemos el conector Todo esto No se apaga Voy a mover directamente Acá donde está el conector El sensor Acá donde están mis dedos Se estoy moviendo No se apaga Acá va hacia arriba Allá se me soltó La tierra De los heloscopios Nada Así que no muchachos No No se ve Que sea problema De arnés Y no Como les digo Claramente se apagó Sin estarle moviendo Acá entonces No Esta cosa ya Lo voy a conseguir Otro sensor Porque si no Aquí me voy a tardar Un buen Y luego aparte Tengo que ponerle El otro sensor Y ahora Al revés Confirmar Que no se me apague Entonces no se Si me explico Imagínate aquí Cuanto me voy a aventar Hasta que lo vuelva a hacer Y nada Pues yo ya tengo Que entregar la camioneta No se Lo voy a dar Otras dos Tres veces más Que quiero que se apague A ver que hace Y si no Pues ya Ahí lo voy a parar Digo que quiero Que no prenda Oye ya no se ni Que estoy diciendo Ok otra vez Se apagó Vamos a pararla Otra vez Se apagó Solita Que pasó No 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 Del once El doce Aquí ya no más No se ve como En la anterior Miren Pero chequen Igual Sigo teniendo Los voltajes Algo pasó aquí No más que no alcanzó Aquí en la doce Ya no hay nada Trece tampoco Bueno vamos a ponerla A correr Vamos a ver Si prende Se habían dado cuenta Como tardó Un poquito Ok Otra vez No hay prendió Luego No ya Voy a perder Más tiempo Aquí Queriendo que me falle Que no prenda No ya No voy a parar Voy a conseguir Ese sensor Ok miren Ahí es donde va El sensor Nada más Llevo un tornillo 10 Ya lo quite No tiene mucha Ciencia Perfecto Aquí está El nuevo individuo Este es el nuevo Individuo Individualizado Que voy a instalar Y ahora se va a tratar De estarla aprendiendo Y asegurarme Obviamente Que ya no me haga Lo que hacía De que se me apague O que tarde en prender Y pues que me regresen A esos códigos No se diga más Déjenme le hago eso Lo pongo ahí Y ahora es En vez de esperar A que falle Ahora es Esperar Muchas veces Prenderla Y que no falle Perfecto Bueno Bueno así como les dije Ahora lo que voy a estar Haciendo es Confirmar que haya Quedado bien A prenderla Y en esta ocasión La voy a dejar Prendida Porque recuerden Que se apagaba Aquí lo vimos En el video Y como les digo Yo cuando la movía Se apagaba Y él también me dijo No ahorita en el camino Se apagó dos veces Entonces Ahora ya mi idea Es dejarla prendida Un buen rato Que te gusta Más de media hora Y ya después Seguir apagándola Y prendiéndola Para ver Que aún no de problemas Voy a hacer todo eso Y ahorita Les digo ¿Qué pasó? Muchachos Ya la he estado Usando Ok La he estado usando La he estado usando La he estado usando La he estado manejando La apago La prendo La prendo Y la apago Y la troca Está trabajando Perfectamente Nice and beautiful Así que Ya me voy A despedir Muy bien A decirles Que efectivamente Yes Era ese sensor El causante De los problemas De que a veces No quería prender Y que se apagara Como les digo Ya la estuve usando Y no Ya no lo hace Perfectamente Nomás que ahorita Les voy a hacer Otros detalles Les voy a cambiar La bomba de agua Y los Swap Bar Links Los conocidos En el bajo mundo Como los cacahuates Así que voy a hacer Eso muchachos Pero ya Aquí me voy a despedir En eso de que Se apagaba corriendo Como les digo Ya la usé bastante La he estado usando Y se ha portado Muy bien Anteriormente Haciendo este tipo De movimientos Aquí nomás Moviéndola Acomodándome Se me apagaba Por eso Me quiero despedir Así Ven Porque No es para asegurarme Estarla con modo Para comenzar La diversión De la bomba de agua Pero este arroz Ya se coció Ok Les diré muchas gracias Por estarme acompañando En cada una De mis Paninaventuras En este momento Su amigo El Pani Se divertirá Y les dirá Bueno Bye